Chicos, chicas, ¡es abullo! ¡Las manos arriba! ¡Así! Produciendo solo éxitos Maki Producciones Una vez más Y ahora con la más bonita La cariñosita del sur ¿Cómo se llama? ¡Nancy Sánchez! Estoy enamorada Ya está tan llena de mi vida Estoy ilusionada Ayuda canchino de mi amor Tú eres mi vida Tú eres mi cielo El hombre que soñaba Tú eres mi vida Tú eres mi cielo El hombre que soñaba No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Hay cosas con chino No puedo vivir sin ti Sin mirar tus ojos No sé qué me pasa No sé qué sucede Con este es mi corazón No sé qué me pasa No sé qué sucede Con este es mi corazón Estoy enamorado Estoy enamorada De ti Amorcito mío Así, Nancy Así, Nancy Para todo el Perú Para todo el Perú No sé qué sucede No sé qué sucede No sé qué sucede No sé qué sucede Con este es mi corazón Casa canchino de mi vida Te amo de corazón Pero lo que no me gusta Eres celoso Eres celoso y rebelde Casa canchino de mi vida Te amo de corazón Pero lo que no me gusta Eres celoso y rebelde Ahora sí quiero brindar contigo Ramoncito Mujosquizpe Salud Alex Lerbo Y donde están las chicas cerveceras ¡Aviva las cervecitas! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Huguito Sánchez! ¡Vamos señora Felicita Uno! ¡Y el engreído Jeremy Hans! ¡Arriba Chontacacha! ¡Va a la tosí! ¡Mardonio Pérez Taipé! ¡Los amigos de Gochapasa! ¡Así, así, así! ¡La familia Quispe por casa cancha ahí mismo! ¡Esta vueltecita a Nancy! ¡Esta vueltecita a Nancy! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ricardina Quispe Peipe! ¡Y esposo Emilio Muñoz Torres! ¡El único! ¡Eso!